Un cordial saludo, hoy es jueves 21 de septiembre del 2023, les habla el metrólogo Rubén García. En este video voy a estar dando una actualización de lo que fue designado como el Inves 90L, que está asociado a esa onda tropical que estamos monitoreando y que actualmente se ubica hacia el suroeste de las islas de Cabo Verde. Y vamos a estar analizando los cambios que han habido en los pronósticos que ahora la gran mayoría de los modelos globales anticipan de que este disturbio podría pasar como un huracán pero a una distancia bastante segura del Caribe. Y brevemente les quería comentar que la zona de mal tiempo que se ubica hacia el sureste de Estados Unidos fue designado como el ciclón potencial número 16 debido a que se espera que comience a moverse hacia el norte y debe de estar impactando algunos estados de la costa este de los Estados Unidos durante los próximos días. De hecho, el Centro Nacional de Huracanes en su boletín estima que ya durante horas de la madrugada del sábado debe de convertirse en una tormenta tropical o tormenta subtropical previo a entrar sobre el estado de Carolina del Norte y se ha estado emitiendo un aviso de tormenta tropical que incluyen sectores del este de Carolina del Norte, Virginia, Delaware y Maryland. Así que si quiere conocer más detalles sobre los efectos que se esperan a través del este de Estados Unidos, los invito a que busquen un video que estuve grabando en el día de ayer hablando de este pronóstico. Pasemos entonces ahora a hablar de la onda tropical que tiene una alta probabilidad de convertirse en una depresión tropical a medida que se mueve hacia el oeste o este noroeste durante los próximos siete días. A las 2 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes aumentó a 80% las probabilidades de que se forme una depresión tropical durante los próximos siete días. Y el INVES-90L continúa mostrando señales de organización. En la imagen de satélite de infrarrojo podemos ver que está generando fuertes tronadas cerca del eje de la onda y si continúa esta tendencia, muy probablemente el Centro Nacional de Huracanes continúe aumentando las probabilidades de desarrollo ciclónico. Al esta onda ser designada como el INVES-90L, ahora tenemos algunos modelos especializados en intensidad, pueden ver que preliminarmente se espera que este disturbio se esté fortaleciendo durante los próximos siete días y algunos modelos a largo plazo estiman que podría ser un huracán de categoría mayor. Pero lo más importante es conocer cuál será su trayectoria y si finalmente se estaría acercando al Caribe o si mantiene una trayectoria hacia el noroeste pasando distante al noreste de las Antillas Menores. Si tuvieron la oportunidad de ver el video que grabé durante el día de ayer, les comentaba que la trayectoria del INVES-90L iba a depender de cuán rápido se movía hacia el oeste. Ayer teníamos algunos modelos que estimaban que iba a llegar a la longitud 55 grados oeste durante horas de la noche del martes o la madrugada del miércoles y en ese caso iba a dar oportunidad a que este futuro ciclón se moviera sobre regiones del este del Caribe. Sin embargo, también teníamos otros modelos que estimaban que llegaría a la longitud 55 grados oeste durante horas de la noche del miércoles o la mañana del jueves y en ese caso entonces tendría la oportunidad de moverse hacia el noroeste debido a que la alta presión en el Atlántico se estará debilitando entre horas de la noche del martes al miércoles. Así que la velocidad de traslación de este futuro ciclón probablemente será lo que determinará si finalmente toma una trayectoria lejos del Caribe o si se mueve más hacia el oeste. Y en el día de ayer les comentaba que por ejemplo el modelo GFS tenía una trayectoria más al oeste mientras el modelo europeo marcaba una trayectoria más hacia el noroeste. Veamos entonces qué cambios han surgido durante el día de hoy en especial en relación al pronóstico de los modelos globales. Comencemos con el modelo GFS. Vean que proyecta un movimiento completamente hacia el oeste durante los próximos cinco días ya en horas de la tarde del domingo o la madrugada del lunes tiene una depresión tropical o tormenta tropical desarrollándose justo desarrollándose cientos de millas hacia el este de las antillas menores. Y en la última corrida del modelo GFS vean que para mediados de la próxima semana prevé que este ciclón tomará un giro hacia el noreste y en la última corrida pasa este sistema sumamente alejado del Caribe sin representar una amenaza. Y aunque esto es solamente una corrida sí hemos visto una tendencia muy importante en el modelo GFS en que cada vez vea este disturbio con un movimiento de traslación más lento y por ende resulta en trayectorias que cada vez son más lejos del Caribe. Y por ejemplo en esta imagen tenemos la proyección del modelo GFS durante horas de la mañana del miércoles y vean que con cada corrida cada vez tiene este disturbio más hacia el este lo cual significa que el modelo está ajustando a un movimiento de traslación mucho más lento al igual que mostraba el modelo europeo. Estas tendencias definitivamente son favorables para la región del Caribe debido a que las probabilidades de que se mueva sobre la región han disminuido considerablemente durante el día de hoy. Veamos ahora la proyección del modelo europeo con un movimiento muy similar al que pronostica el modelo americano completamente hacia el oeste y posiblemente entre el lunes y martes de la próxima semana desarrolla una depresión tropical o tormenta tropical cientos de millas hacia el este de las antillas menores pero al igual que el modelo GFS proyecta un movimiento hacia el noroeste para mediados de semana que llevarían a este ciclón pasando sumamente lejos del Caribe sin representar una amenaza. Y aunque esto es un pronóstico a largo plazo los dos mejores modelos ahora mismo están coincidiendo con esa trayectoria lo cual nos da mayor confianza en que es muy probable que se desvíe antes de llegar al Caribe. Y de hecho el modelo europeo ha sido muy consistente con este pronóstico ya que en las últimas corridas durante la noche del miércoles ha estimado que el centro se ubicará en esta zona y esto nos da confianza en el pronóstico del modelo europeo. Sin embargo es importante que continuemos atentos a su evolución recuerden que esto es un sistema que está en proceso de desarrollo y algunos cambios en la trayectoria son posibles durante los próximos días y también tenemos que estar atentos a los demás modelos por ejemplo el modelo UKMED en la última proyección tiene una trayectoria mucho más al oeste en comparación al modelo GFS y al europeo y aunque el momento pasa este sistema hacia el noreste del Caribe lo suficientemente cerca como para que continuemos atentos a la evolución del Inves 90L. El modelo alemán en las últimas corridas ha cambiado su pronóstico muy parecido al que tiene el modelo europeo y el modelo GFS pasando sumamente lejos de la región del Caribe. Y el modelo canadiense tiene una trayectoria más cerca del Caribe pasando a unas 50 a 75 millas de las Antillas Menores y por este tipo de pronóstico es que es importante que continuemos vigilantes a cualquier cambio en el movimiento del Inves 90L. Pero definitivamente por el momento son buenas noticias que estamos viendo una tendencia en que debe de pasar lejos del Caribe y eso también lo podemos ver en el conjunto de miembros del modelo europeo que durante la tarde de hoy todos los miembros tienen un movimiento hacia el noroeste pasando distante del Caribe y por otro lado el conjunto de miembros del modelo GFS la gran mayoría también se han unido al conjunto del modelo europeo ahora tienen trayectorias hacia el noroeste norte en donde la gran mayoría pasan este disturbio lejos del Caribe con excepción de aproximadamente 10% de los miembros y es por estos escenarios menos probable que continuaremos atentos a la evolución del Inves 90L y hasta que no tengamos un sistema definido o una depresión tropical no tendremos una trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes así que continuaremos monitoreando pero con calma por el momento no hay razón para preocuparnos en el Caribe. Espero que todos pasen una excelente noche hacer entonces hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!